¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en Instagram con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre y en este caso vamos a hacer un vídeo referencia a un comentario que me llamó muchísimo la atención de un vídeo que subí, ¿vale? El futuro esperado en Dead by Daylight, el vídeo el cual os recomiendo muchísimo de ver, en el que hablamos de lo que vendría siendo lo correcto para nuestro videojuego, para el futuro de este, para exprimirlo correctamente, para que nos saquen dinero porque es una empresa y yo lo entiendo, ¿sabes? Es que al final nos tienen que sacar pasta de cualquier sitio, pero que por lo menos lo que viene siendo la base, lo que viene siendo el videojuego, tenga un 10, o bueno, no te digo un 10, pero por lo menos un 9, ¿no? De calidad. Ya que nosotros en Dead by Daylight, como bien sabéis, pues tenemos un 5, un 6 de calidad aproximadamente. Y tampoco es que les veamos con mucha prisa ni con mucha necesidad de cambiar esto, ¿no? O sea, me refiero, cuando hay un fallo gordo en el videojuego, a veces nos tiramos una semana, dos semanas, tres meses, esperando que lo cambien. Y eso, para mi gusto, me parece algo bastante... ¿Cómo lo diría, tío? Desde la parte de cliente me parecería poco serio, ¿no? O sea, realmente diría, joder, vaya empresa de mierda, qué poco seria es si se tiran tres meses para cambiar algo. Pero, no sé, luego ya desde la parte de la empresa veo que hay una vagueza increíble, ¿no? En ese sentido, porque yo, como comprenderéis, soy informático y a mí cuando hay prisa me meten una caña que te cagas encima, ¿no? Pero yo aquí no veo grandes reflejos de que la gente tenga prisa o necesidad de cambiar las cosas urgentemente. Entonces, es un poco el fallo. También es cierto, también es cierto que me lo habéis dicho vosotros, he de sacarlo como carta positiva y no realmente hacia Dead by Daylight el nuestro, sino que el Dead by Daylight Nitis, ¿vale? El japonés, sé que soy muy pesado hablando de él, pero al final es que es su rival directo, porque es Dead by Daylight también. La parte japonesa sacan actualizaciones de arreglos semanales, ¿vale? O sea, si ven que hay un fallo, en la misma semana te sacan el patch note de arreglos para que la gente siga disfrutando y, oye, pues pueda tener una calidad y un disfrute, ¿no? Del videojuego, el cual sea lo más correcto y digno posible, ya que lo estás pagando, coño, pues es lo mínimo, ¿no? Entonces, joder, pues incluso los japoneses ya están más puestos que nosotros en eso. Pero, bueno, aquí lo que me gustó muchísimo fue este comentario de Borsdrek, el cual, pues puso cosas muy interesantes de las que yo también quería hablar con vosotros y vamos a hacer un poquito, pues eso, ¿no? Como una especie de reflexión sobre lo que él ha puesto y sobre lo que pensemos que sería positivo o no a lo mejor para el videojuego, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis bien. Siento si se ve muy azul, pero bueno, es que tengo puesto el foco azul y tal y, bueno, la luz que entra también es un poquillo azulilla, o sea que... Vale, llevan arrastrando muchos problemas importantes durante mucho tiempo. No saben el potencial que podrían sacar realmente del juego. Este videojuego, yo siempre lo he dicho, tío, puede ser el número uno del mundo sin ningún problema. O a lo mejor no el uno, pero sí el dos, ¿sabes? O sea, por encima estaría Fortnite o, bueno, League of Legends o cosas así. Pero vamos, top 5 del mundo sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que está en unas malas manos y esas malas manos, pues tampoco es que estén haciendo nada por querer ganar más, ¿no? Es como el típico conformista. O sea, si yo con ganar 50.000 euros al mes ya soy feliz. Ya, bueno, pero podría ganar 150.000. Pero con 50.000 vivo bien. Bueno, pues nada, tío, pues ya está, ¿sabes? Para qué discutir. Entonces, bueno, aquí ha puesto una serie de ideas que me parecen muy chulas, así que podemos comentarlas. Y en este video que estoy haciendo ahora podéis poner vosotros las vuestras. Oye, ¿qué os parece al respecto? Yo las voy a leer por primera vez porque las vi por encima, pero quería dar mi opinión también al respecto, ¿vale? Cambiar la tienda. Como lo tiene Fortnite o la gran mayoría de juegos de servicio. Ofertas de skins diarias y semanales con rotaciones. Además, dejarlo un poco más bonito. Totalmente correcto. Totalmente correcto. Vamos, indiscutible nada de esto. La tienda es una mierda la que tenemos. Es un desastre. Es horrible. Las skins están muy mal mostradas. Los carteles estos de promoción. O sea, como en plan, compra las skins últimas estas, ¿no? Los carteles así promocionales de skins de invierno. Es horrible, tío. Tú tienes que llegar a la puta tienda y que te pongan ahí en grande. ¡Pah! ¡Compra ahora! Si lo compras ahora, tienes un 20% de descuento. Válido hasta el 10 de no sé cuándo, ¿sabes? Yo qué sé. Cosas así que digas tú. ¡Guau, qué guapo, tío! Y sobre todo skins que la gente espere. No como la skin esta de Kate, que es toda morada o cosas así súper feas, realmente. Que bueno, que seguramente a alguien le guste, pero hostia que se lo podrían haber currado muchísimo más, ¿sabes? Así en skins navideñas. No sé por qué cojones han metido las skins estas ahora. En plan, modo Navidad. Pero no tienen tampoco mucho de Navidad. La única que tiene, de hecho, es la de... ¿Cómo se llama? Yuikimura, ¿no? Que es así un poquito más de reno y tal. Pero vamos, que podrían haber hecho Mamá Noel. Podrían haber hecho, vamos, 200.000 cosas. Perfectas para encajar en la Navidad. Alguien disfrazado de... Yo qué sé, tío. De tableta de esta, ¿no? El jengibre este de Navidad, ¿no? El que tiene el palito. Otro que tenga un disfraz de no sé qué. Al igual que Dwight con el regalo navideño del año pasado. Creo que era del año pasado. Eso estaba guapísimo, tío. Y no ha habido nada de eso. Súper cutres, la verdad. Súper cutres. Son muy rancios. Últimamente las skins de DVD son bastante rancias y pobres. Es la definición perfecta. Entonces, sí. La tienda tiene que tener un... O sea, el departamento que se encargue de hacer las skins hay que meterle muchísima más caña. Y el departamento que se encargue de hacer la visualización de la tienda, que trabajen mucho más, tío. Que esa mierda lleva ahí... Ni sé cuándo. Yo creo que eso siempre ha estado así, ¿no? La tienda de DVD. O sea, yo creo que pocas veces las han cambiado. O la han cambiado. Juraría que siempre ha sido igual. Pero vamos, muy cutre. Tendrían que darle una actualización y una limpieza de cara y que el usuario pueda verlo todo mucho más fácil. Y sobre todo que los conjuntos estos que son unidos, ¿vale? O sea, pieza de cabeza con torso con piernas, que se vayan olvidando de hacer esa mierda, tío. La gente lo que más disfruta es combinar las skins. Por ejemplo, la skin de Dwight, ¿no? De papel higiénico. Tío, a ver. Yo entiendo que está chulo, pero tú puedes comprar la cabeza y luego ponerle el cuerpo de regalo. Cosas así, ¿sabes? Cuando son encima skins originales. Si fuesen de licencia, lo entiendo. Pero originales, no me hagas skins completas, ¿sabes? Pero bueno. Separar las perks de personajes. No solo que al sacar DLCs solo saquen a los personajes, sino que incluso eliminen perks que literalmente no se usan. O hacer rewards como el parche grande que hicieron hace unos meses y realizar cambios cada tomo. Para ir variando el meta. Esto lo hacen todos los juegos de servicio. Me parece muy buena idea. Yo siempre le he dicho que lo de separar las perks de los personajes tiene que ser ya. Porque si no, dentro de dos años va a ser demasiado tarde. De hecho, ya es tarde a día de hoy. Pero lo tienen que hacer ya, tío. Porque los DLCs lo que tendrían que sacar es simplemente el killer y el surbi. Punto final. El poder del killer y el surbi es una skin. ¿Sabes? Es que tampoco tiene mucho más. Vitorio, aunque no tuviese perks, hubiese llamado mucho la atención porque es una skin que está muy chula y es diferente del resto. No hay más. Es que es algo que yo creo que todo el mundo comprende menos ellos. ¿Sabes? Entonces, esto lo tendrían que ir mirando sí o sí. Y este 2023 tendría que ser el final de la vinculación de perks con killers y perks con survivors. El killer que destaque por su poder y el survivor que destaque por su skin. Es que es así. No tiene mucho más misterio realmente. Van a seguir ganando pasta, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Eso de tener la vinculación es algo que, bueno, al principio funcionaba muy bien. Pero ahora ya después de ciento y pico perks o doscientas perks creo que tenemos ya. Es una locura, tío. Es que no tiene sentido. Y por supuesto que las perks que están viejas que se eliminen o las que estén en desuso que no se usen. ¿Sabes? O sea, hacer como una especie de limpieza porque esa cantidad de perks que tenemos no tiene sentido. Aparte que luego siempre terminan metiendo cualquier gilipollez en el nuevo DLC para que no se pisen. Unas con otras y mira, al final es que se hacen la picha un lío. Realmente. Tener tantas perks y meter a un killer con perks, sea un survivor con perks, se hace que se vuelvan locos. Que no trabajen correctamente. Y al final todo ese tiempo que pueden invertir en hacer mucho mejor al killer. Lo pierden pensando en qué pasará, ¿no? Cuando realmente el qué pasará se lo decimos luego nosotros cuando salen las cosas en la PTV o en el producto final, ¿no? Pero no sé. Considero que las perks sí, hay que desvincularlas ya de los personajes. Cambia los killers. Igual que con las perks, cambios notables en los killers más fuertes y más debiles para ir cambiando el meta cada tomo. Además hay killers como la enfermera o el deterioro que rompen el juego. El juego se ha ido modernizando, ellos no. A ver, sí que es cierto, sí que es cierto que aquí hay que hacer un pequeño énfasis. No creo que nadie sea mal educado, ¿vale? Con Bors porque lo ha hecho muy bien en estos comentarios y vosotros podéis hacer lo mismo. Pero con educación, por favor. Al que falte la educación lo baneo permanente a tomar por culo. Voy muy tryhard con eso, ¿vale? O sea, por favor, exijo educación. Las perks, vale, perfecto. Los cambios notables a los killers me parece correcto también. O sea, los killers que están en el podio, Nurse, Spirit, Blight, llevan ya bastante tiempo. De hecho, Nurse, Spirit llevan desde siempre en el podio. O sea, eso no ha cambiado nunca. Y Blight se unió porque el creador lo hizo, no sabían ni cómo cambiarlo. Y de hecho, el creador de Blight no está ni en la empresa ya. Le despidieron, ¿sabes? O sea que imaginaros cómo vas a cambiar algo que ni siquiera sabes cómo lo está hecho, ¿sabes? Por eso Blight sigue así y nunca le meten ningún parche casi. Porque es que no saben ni cómo arreglarlo. Entonces, yo sinceramente sí que iría cambiando cosas, pero claro, a ver qué cambios. Trampero el último reward que tuvo fue insuficiente. Ghostface fue insuficiente. De hecho, Ghostface mejoró cuando sacaron la última actualización de addons suyos, ¿vale? O sea que realmente estos rewards que han metido no están mal, pero tampoco están bien, ¿sabes? O sea, son insuficientes. Porque a mí me molaría que, por ejemplo, cambiasen un poco a la Nurse. Yo que sé, que no la matasen, pero que la cambiasen un poquito, ¿vale? Porque sí que es cierto que es como lo de rompen el juego. Vale, rompen el juego, pero cuando es solo queue. Cuando es primate sí que están más o menos equilibrados. Más o menos, ¿eh? Hay veces que depende del mapa, de la primate contra la que te enfrentes. Ya sé que yo soy, o sea, yo soy main killer y conozco perfectamente que contra una premade bien organizada y muy muy dura reparando, ya puede ser la mejor Nurse que igualmente te pueden dar por el culo, ¿no? Pero si eres muy 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 bueno con Nurse, si eres muy 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 bueno con Spirit o muy 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 bueno con Deterioro, sabes que vas a tener poca probabilidad de que te ganen en una partida normal, ¿ok? Luego ya si son partidas competitivas o te están haciendo stream snipe, pues bueno, ya cambia la cosa. Pero sí que es cierto que debería tener también una regulación el juego en cuanto a los modos de juego. O sea, sí, tener... Yo he propuesto, vale, yo he propuesto el hecho de un modo de juego que sea para solo queue y duos y otro modo de juego que sea para tríos y cuatro jugadores, vamos, primate completa, ¿no? Así por lo menos el personaje, o sea, la persona podría elegir si jugar contra una premade completa o no. Obviamente todo el mundo apostaría por no jugar premades completas. Intuyo, ¿no? Jugar solo queue o duos, pero también haríamos que el nivel fuese más ajustado, ya que no sería tan abusivo el tres personas unidas o cuatro personas unidas, ¿vale? Es un poco por lo que yo lo pensé así, pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Cambio en los addons. Lo mismo que las perks y los killers mencionado anteriormente. Hay addons absurdamente fuertes y otros literalmente inutilizables. Yo los addons rojos los quitaba, o sea, realmente los eliminaba del juego, tanto para surbi como para killer. Me parece que son insuficientes, o sea, innecesarios. No insuficientes, sino innecesarios. Es como en plan, ¿para qué quieres ser el insta hacha de cazadora? Que de hecho eso, bueno, al menos fue ajustado. ¿Para qué quieres ser el meñique de payaso para tumbarlo de una? Coño, pues si el payaso es débil, pues por hacerle un pequeño rework, ¿sabes? No le pongas algo que sea absurdo, porque luego el superviviente no disfruta. Y más si va en solo queue, ¿sabes? Si tira un botellazo a uno en la espalda y le tira, y el otro está despistado, cuando lo pilla el otro lo va a tirar igual, porque no sabe si tiene meñique o no, ¿no? O sea, cosas así que no tienen mucho sentido. O el vial de deterioro también, ¿no? Porque, por ejemplo, los de Nurs, los rojos te sirven de poco, la verdad. O sea, para echarte unas risas, pero no son eficientes a la hora de sacarle potencial al asesino. Por eso os digo que yo todos los rojos los quitaba, y así, tanto para el que le vienen bien como para el que le vienen mal, fuera. Y regulaba lo que venían siendo, pues los marrones, amarillos, verdes y morados. ¿Sabes? Que luego depende del killer, te sirven unos u otros. Pero yo creo que sí, que el repertorio de addons debería ser un poquito más bajo, ¿sabes? Como tener addons marrones, amarillos y verdes, y ya está, algo así. Y que los morados los pusiesen verdes, los que no se usan, que los quitasen y algo por el estilo. Es que al final son demasiado... Pensar demasiado para luego no utilizar casi nada, ¿sabes? Volvemos a lo mismo del tema de las perks con los killers. ¿Para qué te vas a quemar tanto la cabeza haciendo algo cuando puedes hacerlo mucho más sencillo y más simple para los usuarios, ¿sabes? Es lo que yo considero que debería ser. O sea, que no hubiese tantos addons, que no hubiese tantas perks, cosas del estilo, ¿no? Vale, ofrendas. Las ofrendas de mapas son muy fuertes, abusando así de mapas pro-killer o pro-survey. En cambio, el resto de ofrendas son casi inservibles. Además, siendo 4 vs. 1, la ofrenda de mapas de killer debería contar con más probabilidades. Yo las ofrendas de mapas las quitaba todas, directamente. Las eliminabas del juego. Quien quiera jugar una competición o quien quiera practicar para una competición tiene la partida privada. Es lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Entonces, me parecería incluso más injusto que en una partida en la que tú vas a jugar un competitivo, ¿no? Imaginaros que ponen en el modo... como en el modo... de japonés. Un modo de juego rápido y un modo de juego de competitivo. Coño, si en el modo de juego competitivo vas encima a tirar mapa, pues ya sabes que el tinglao va a ser fuerte, ¿sabes? Pues luego, ¿qué pasa? Cuando se da la ofrenda a la vuelta, el tío tira al TF4, cierra el juego, tira del cable y así la partida no empieza y no se come en penalización. Yo por eso he quitado las ofrendas y dejaba las serpentinas y mierdas así de este estilo, ¿sabes? Que no interfieran en lo que es la jugabilidad de la gente, ¿no? Que va a participar en la partida. Sino que decida lente, que para eso está, coño. Progreso de cuenta con recompensas y mejor sistema de misiones. Quitar las diarias estas pochas, totalmente de acuerdo, y hacer un progreso de nivel de cuenta con recompensas cada X niveles y una tabla de misiones que no te obliguen a jugar un personaje como hace la grieta. Con recompensas de experiencia para ese progreso de cuenta ya mencionado. Sí, esto lo tienen hecho en el DVD japonés, de hecho. O sea, tienen un sistema en donde tú tienes como una especie de objetivos semanales o mensuales, los cuales pues son entretenidos, y coño, pues disfrutas y lo haces con ellos, ¿sabes? Y, oye, pues es que está bien, ¿sabes? Al final las misiones estas diarias, yo es que hace cinco meses que no las hago, o sea, las tengo ahí y a veces las hago porque juego con este killer y casualmente la he completado, ¿sabes? Pero vamos, que no son dignas. Esas misiones diarias son una mierda. Tendrían que tener un sistema de progresión o de incentivo, ¿no? De que los jugadores disfruten de ello con unas mejores recompensas también, con células áuricas, con fragmentos iridescentes como lo tiene el japonés. Y misiones que te llamen la atención y que tampoco te consuman la vida, ¿sabes? En plan, oye, juega no sé cuántas partidas de killer, juega no sé cuántas partidas de surbi, escapa de no sé cuántas partidas, mata a tres personas mínimo en no sé cuántas partidas, ¿sabes? Cosas que puedes llegar a hacer porque te gusta ese bando y porque lo haces y ya está, y no tiene más, ¿no? O, si no, una lista de misiones como las típicas que tenemos nuevas en los tomos de elegir bando, en plan, si quieres hacer esa misión la puedes hacer o de killer haciendo esto o de surbi haciendo esto otro, ¿sabes? Que así no sea condicionante para, en plan, la gente que juega siempre de surbi o la gente que juega siempre de killer, sino que puedan decidir qué cojones quieren jugar ellos y no que el juego les obligue a jugarlo, ¿no? Me parece lo correcto. Buscador de perks, bueno, algo que es normal, vamos, es algo que llevan ya tardando años en poner, pero ya os digo, sobre todo por la gilipollez esta de poner perks con los personajes porque no tiene sentido, claro, al final vas metiendo personajes cada tres meses, vas metiendo perks cada tres meses, ¿sabes? Es estúpido. Cuando luego, pues, tenemos solamente de uso diez perks, cada bando tiene como unas diez perks de uso, y luego el resto que son en plan, pues yo qué sé. Depende del killer o depende del surbi, ¿no? En caso de que vayan pre-made o algo por el estilo, que combinen un poquito mejor, pero vamos, que sobran muchas. Es lo que hay. Mejora de la red de sangre. Se hace muy aburrido y tedioso gastar dos millones de puntos de sangre. Cada millón de puntos son, lo tenía más o menos creo que calculado, diez minutos creo que era, si no recuerdo mal, un millón de puntos de sangre tardas como diez minutos en ponerlo. O sea, que haceros el cálculo. Para recompensas que no vas a utilizar nunca. Bueno, sí, es que también, claro, la compra de mierdas de estas en plan, yo qué sé, los grises o las cagadas estas de la trampilla, parece no sé dónde. Al final es RNG, ¿sabes? O sea, si tú quieres que la trampilla aparezca para que sea suerte, vale, pues que sea suerte, no que la trampilla salga donde tú quieras. ¿Sabes? Todas esas tonterías que tienen el humo, la separación de los ganchos, la unión de los surbi, eso fuera, tío. Eso ya está más caducado en este juego que la, vamos, que la Chelito. Eso ya fuera. Si es que lo único que tendríamos que tener son serpentinas y cosas así, ¿sabes? Para prestigiar a nuestros personajes y comprar lo que nos salga de la tula con ellos. Y ya está, es que no tiene más. Una red de sangre como el DBT Mobile o autocompletar redes de sangre instantáneamente con selección de recompensas aleatorias. Ya, pero lo de aleatorio, si es que luego vas a jugar tu personaje y ni siquiera te van a dar lo que tú quieres, pues entonces no lo veo. Prefiero una tienda. Directamente. Vas a la tienda, tienda de Oni. Puedes comprar lo que te salga de la polla. Y ya está, tío, que le suban un poquito el precio y me da igual, así los dos millones de puntos de sangre, por lo menos no me tiro dos horas ahí poniéndolos, ¿sabes? Si no, que me tiro un ratete. Bueno, un ratete. Selecciono los addons que me vienen bien, compro 50 addons de eso, pan un millón. Venga, circulando. Ya está, tengo para 50 partidas. Se queda igual. Si los addons tendríamos que llevarlos todos puestos, ¿sabes? Pero también te digo, hay que hacer una regulación de los addons, como bien decimos en uno de los apartados anteriores. Mejores eventos. Se sienta vacío que llegue el día de Halloween y jugar a DVD sea lo mismo que el resto del año. Deberían realizar eventos más conmemorativos, con buenas recompensas. Incluso podrían hacer eventos aprovechando estrenos de algunas películas o salidas de videojuegos. Ya dijeron que de momento no van a implementar modos de juego, pero no hace falta para hacer un evento memorable. Vale, aquí he de analizar esto por partes, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros jugamos Navidad y sentimos, pues eso, poquita cosa de Navidad. Sí que es cierto que están los muñecos de nieve y están cositas así, que está mucho mejor hecho que lo que fue el Halloween. Halloween fue un desastre. O sea, Halloween no tenía nada que ver con Halloween. Eso de coger energía, dejar energía en los motores, no sé qué. Eso era absurdo. O sea, eso era algo de un evento de un personaje, podría ser, del Xenobita, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero no tenía nada de Halloween. O sea, de Halloween podían haber puesto otras cosas, mucho más divertidas. Yo que sé, captura al gato negro, o hazle fotografías al asesino, yo que sé, tío, que se le ocurran, que para eso son ellos los desarrolladores, ¿sabes? Pero, es que lo que pusieron me pareció absurdo, sinceramente. No estuvo mal, pero no era de Halloween, era un evento cualquiera. Deberían realizar eventos más conmemorativos con buenas recompensas. Sí, lo de las recompensas, el evento de Halloween tuvo cuatro skins. Bueno, de hecho, dos fueron solamente de Halloween. Las otras te las tenías que comprar, si querías. En Navidad ha tenido también ese tipo de skins, otras dos. Sabes, es que al final las recompensas son muy pobres. Realmente son muy pobres. Las recompensas de estos eventos y el disfrute de ellos es la clave del videojuego, aparte de los DLCs. O sea, es de los killers, básicamente. Por ello, yo potenciaría mucho más las licencias que meto de killers en el juego, la apariencia que tienen estos killers para que sean impactantes y llamativos. Y, por supuesto, lo bonito y lo visual que se vea en los eventos para que la gente se sienta realmente en el evento. Y, aunque sea un periodo corto de tiempo, coño, que lo disfruten, ¿sabes? Y el que no quiera, pues, oye, que pongan otro modo de juego en cual es uno de evento y el otro sin evento, ¿no? O algo así, yo que sé. Tampoco sería raro encontrarte eso. Como en plan, oye, pues no me gusta la Navidad, prefiero jugar el DVD normal, ¿no? Pues ya está, pues cada uno que decida lo que quiera. Y en cuanto a lo de las películas o salidas de videojuegos, esto ya lo llevo yo diciendo mucho tiempo en DVD. Es cierto que no saben hacerlo. Es que no saben hacerlo, es la verdad. Ellos te sacan a Wesker cuando les sale de los huevos, te sacan a Nemesis cuando les sale de los huevos. No hay ninguna promoción como tal de alguna película o algo que vaya a salir. Nada, nada. Un desastre, tío. La verdad que lo de las fechas que lleva esta gente es un desastre. Sin embargo, el DVD japonés ya lo ha hecho. Ya ha hecho esa corrección que el DVD normal no tiene. Ya que Sadako la sacaron en el DVD japonés, o sea, en el de mobile japonés, el día que salió la película nueva de Sadako en Japón. ¿Vale? O sea, sí que... Bien hecho. Sinceramente. Sale en el cine, sale en el videojuego. Me parece de puta madre. Bueno, creo que fue una semana antes de salir en el cine, pero vamos, que era por la promoción de la película, ¿sabes? O algo así. Era más o menos en las fechas. Pero ellos te lo ponían incluso, ¿no? Como en plan Sadako, no sé qué, película, tal. De hecho, pusieron hasta un cartel promocional en uno de los barrios de Japón. Promocionando. ¿Sabéis la típica esquina esta que te sale en Instagram? Que sale así como en plan publicitaria, que es en 3D, que la gente desde una postura ve todo como súper épico y como se sale del edificio. Pues en esa esquina promocional pusieron lo de Sadako y estuvo guapísimo, tío. La verdad que de putos locos. Y nada, pues en cuanto a los modos de juego, pues ya vienen haciendo falta. Es lo que hay, tío. O sea, hay que dividir. No puedes meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque es que ahí está el solo queue, la premade, el chaval que va a disfrutar, el que va a competir. Sabes, el que no tiene sentido. O sea, los modos de juego hacen falta sí o sí. Mejora de solo queue. Otro cambio básico que el juego necesita. Lo de mostrar iconos de qué acción está realizando cada survivor al lado de su nombre de partida me parece muy buena idea. Esto es algo que propusieron ellos, la empresa, ¿eh? Hace un año y pico, juraría. Y no nos han dicho nada absolutamente de ello. ¿Vale? O sea, nos han dejado esto totalmente abandonado. Sin embargo, DVD japonés no tiene implementado este HUD, ¿vale? O sea, estas imágenes en las cuales podemos ver si uno está reparando o haciendo otra cosa. Pero sí tienen implementado el texto predeterminado, ¿vale? En plan, el asesino está conmigo, voy yo a rescatar al del gancho, ha atropeado la persecución, estoy reparando, ¿sabes? O sea, cosas así en plan, vale, no puedo escribir, pero por lo menos le mando un mensaje a mi equipo diciendo, yo estoy haciendo esto, ¿sabes? Eso está guay, tío, porque es una ayuda. Es que si no tienes comunicación es lo que toca. Comunicarte de alguna manera. Lo que no puede ser es que sea un solo queue real, ¿sabes? Que tú entres, en teoría, con cuatro personas, pero sea uno, uno, uno y uno, ¿sabes? Eso no son cuatro personas, eso es uno y si lo juntas te hacen cuatro, ¿vale? Pero nunca van a ir juntos. Entonces es como, aísla mucho, ¿no? El modo de juego del solo queue. Y eso es algo feo, tío, porque luego la gente se vuelve muy egoísta. Entonces hay que integrarlos, hay que unirlos de alguna manera a esos chavales. Y por eso yo considero que el solo queue debería estar aislado, ¿no? Como fuera de lo que viene siendo la pre-made. Con mucho un dúo, pero más no. Porque si no daña al solo queue, es lo que pasa. Cambio de volumen de survivals. Hay personajes que son injugables debido a la gran cantidad de sonido que hacen al estar heridos o simplemente correr. Ya dijeron una vez que están en ello, pero deberían cambiarlo lo antes posible. Esto lo mencionaron antes de que saliese Wesker, que iba a ser algo en lo que se iban a enfocar en arreglar de los supervivientes, ¿vale? El sonido de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos a Jeff Wavill, que tienen un sonido exagerado. Y luego tenemos a Ace Visconte y a Ada Wong, los cuales no hacen apenas ruido. Entonces no tiene ningún sentido, porque tú quieres jugar a lo mejor con Jeff porque te mola mucho el rollo de Jeff. Como bien os digo, son skins. Si es que luego las perks te suban los huevos, porque ya ves tú. Pero te pones a Jeff porque te sientes identificado, porque te mola el rollo de Jeff, porque te gusta así en plan bárbaro, ¿no? Y luego, tío, te sale una spirit y es que te escucha por todo el mapa. Es que no tiene sentido. En cuanto a la spirit, deberían de quitarlo del tema del audio, ¿vale? O sea, un personaje que se base en el sonido me parece horrible, porque si los servidores van desincronizados y, de hecho, está bugueada la spirit, tú cuando estás enfrentándote a ella y ella está en el modo espiritual, ni siquiera eres capaz de escuchar donde cojones está bien, porque va desincronizado el audio con el servidor y tan pronto tú la escuchas a la izquierda y ella está a la derecha y no la has escuchado. Entonces es un killer que, mira, si no sabéis hacerlo bien, por lo menos cambiarle el poder, que haga otra cosa, ¿sabes? Porque es muy frustrante, realmente. Es muy frustrante jugar contra una spirit y que estés escuchando y poniendo atención, ¿no? Ahí en tu casco y de repente el killer aparezca a tu lado cuando lo estabas escuchando en otro sitio, ¿no? Y es como, bueno, pues vale, tío. Ok, perfecto, ¿no? Pero vamos, que sí que es cierto que esto lo han dicho, que lo iban a hacer y no lo han hecho. Y de hecho, lo que más me sorprende es que Ada Wong no hace ruido, que salió después de que avisasen de esto, ¿no? De la regulación del audio. Ada Wong no hace casi ruido. Y luego hicieron un cambio a Vitorio, que salieron unas notas del parche y no cambiaron nada. Seguía haciendo la misma cantidad de ruido, ¿sabes? Y era como... Ok, vale. Otra mentira que nos han contado, ¿no? Vale, matchmaking. Otro elemento básico. Deberían clasificar más a los jugadores. Muchas partidas son una pérdida de tiempo y una mala experiencia, simplemente por la diferencia de nivel. Sé que es algo difícil, pero estoy 100% seguro que se puede mejorar. Me parece que totalmente correcto. Vamos, esto es algo que ellos siempre se excusan en... Es que es muy complicado equilibrar un juego asimétrico. Siempre te cuentan la misma frase, tío. Siempre, igual. Es que es muy difícil equilibrar un juego asimétrico. Y me lo está diciendo tú que llevas 7 años ya con el videojuego, cabrón. ¿En serio? Y nosotros en X tiempo somos capaces de darte un montón de ideas y tú no eres capaz de coger ninguna de ellas. Básicamente es porque no hay comunicación desde la empresa hacia los usuarios. ¿Qué pasó en el pasado con Dead by Daylight cuando era un juego humilde? ¿No? Cuando era un juego que quería levantarse. Skin de Otofu. Skin de varios creadores de contenido dentro del videojuego. De hecho, si os vais a Dwight, os vais a Mech, os vais a Claudette. Podéis encontrar esas camisetas que son de creadores de contenido que algunos de ellos todavía siguen jugando y otros ya se han pirado, ¿sabes? Pero están dentro del juego. ¿Qué pasó a partir de que tuvieron ya cierto nivel y ya les he sudado la polla, básicamente, hablando mal y pronto los creadores de contenido? Pues ya dejaron de hacer skins de ellos y ya está, ¿no? Y ahora ya, pues bueno, ya no os hago ni caso y continúo yo por mi camino porque es mucho mejor que el que vosotros me ofrecéis. Y bueno, sí que es cierto que les ha salido muy bien porque la idea del juego es muy buena, pero está en unas muy malas manos. Y es lo que hay. Yo creo que esto es algo que nosotros sabemos y que no hace falta que se lo metamos a nadie con calzador porque lo va a ver con sus propios ojos en cuanto empiece a jugar al videojuego, ¿sabes? Entonces, lo de la mala partida es cierto, tendrían que penalizar muchísimo más, pues eso, el tema de las desconexiones, siempre y cuando sean tiradas de cable. O sea, que se analice el juego. O sea, tú cuando haces un código, ¿vale? Puedes detectar si a la persona se le ha caído la conexión porque ha habido una falta de envío de paquetes, de MS, ¿vale? O si ha sido por eso mismo, por escape, abandonar partida o por race kit, ¿no? Como lo llamamos nosotros. Ciertos cambios porque, vamos, una conexión que está bien y que de repente se corte es raro, ¿no? Puede haber habido un apagón, puede haber habido varios, una tirada de cable manual, ¿no? Y dices tú, vale, pero yo a esa persona sí que le metería penalización realmente. ¿Por qué? Porque si no ha sido por él y ha sido por un fallo tal, pero vamos, una penalización al principio, ya te digo, cinco minutos como mucho, no pasa nada, ¿no? Pero si es algo que se repite en el tiempo y a esa persona se le cae muchas veces la conexión en plan race kit, ¿vale? O sea, de enfado. El juego que entienda y que analice la situación y diga, oye, mira, pues macho, hasta que no arregles tu conexión no puedes jugar al juego, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estás dañando la experiencia de juego del resto de jugadores. Sí que es cierto que por su parte tendrían que saber también identificar cuáles son los craseos del videojuego. Porque a mí cuando me salen los craseos, a mí me sale un puto mensaje en plan, oye, ha habido un craseo en el videojuego, infórmanos, no sé qué. Vale, si ha habido un craseo, no me pongas penalización. Y sí me ponen penalización. O sea, no tienen ni desarrollado el código para interpretar que ha sido un enfado, que ha sido una caída de conexión. Porque, hostia, un tío que lleva a lo mejor 400 de ping, a ese tío se le tiene que caer la conexión en cuestión de segundos, ¿sabes? Pero también es cierto que hay mucha gente que está conectada con VPN. Por supuesto, tienen que hacer un escaneo de la residencia de cada uno. Porque al final una persona que se conecta desde España y cinco minutos después se conecta desde Asia, eso quiere decir que tiene VPN. Por lo tanto, esa persona baneada durante X tiempo, ¿sabes? O sea, eso es un baneo en cualquier videojuego, utilizar VPN. Porque al final estás jodiendo la experiencia del juego de los jugadores y te estás aprovechando de una falla, digamos, ¿no? Del videojuego por el tema del lag y todo eso. Entonces, todo eso lo tienen que examinar y arreglar porque es algo muy importante y algo que hace que la gente continúe o se marche, ¿sabes? Si yo voy a estar jugando contra gente, imagínate, ¿no? Desde Killer. Contra gente que lleva a VPN y encima son pre-made. Yo es que no puedo hacer más. En diez partidas de esas estoy fuera del juego. Es que se me quema la cabeza porque no puedo hacer nada. Me reparan rápido, están súper sincronizados, tienen 200.000 pecs para combinarse, tienen la comunicación y encima no los puedo pegar porque están abusando de su conexión, o sea, de la VPN, para que a ellos les beneficie y a mí me perjudique, pues entonces apague y vámonos, ¿sabes? Vaya experiencia de juego, ¿no? Aparte luego de los cheaters y todo lo que hay. Hay que arreglarlo, tío, eso hay que arreglarlo. Y el chat por partida, ¿para qué sirve realmente? Solo leo insultos. Yo el chat por partida lo quitaba, sinceramente lo quitaba, y ponía mensajes predeterminados. GG Wellplay, bien jugado, chavales, me ha gustado la partida, podría haber sido mejor. Cosas así, ¿sabes? En plan, bueno, parecemos bots, pero por lo menos, por lo menos no se puede insultar o no se pueden leer gilipolleces o burradas como pone mucha gente, ¿sabes? Y ya está, tío. Y si quieren mandar el mensaje, lo mandas. Y si no, pues te vas a la siguiente partida. Punto final. La intercomunicación entre los usuarios, no. O sea, eso no. No debe haber esa comunicación. ¿Por qué? Porque uno es el killer y otro es el survivor. Sí que es cierto que al final de la partida, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, nos damos la mano y tal. Pero eso pasa una década de 50 partidas, y es la verdad, ¿no? Que puede pasar en algunos momentos más seguidos, pero vamos, que es raro normalmente. Luego la gente que se queja del tuneleo campeo, cosas así, que es como en plan, bueno, pues vale, es lo que hay, ¿no? Estamos en 2022, tío, tienes perks para ponerte, luego van los survivors extraoficial, y es como, ¿de qué te quejas, cabrón? Si tienes extraoficial, tienes golpe decisivo, tienes un montón de cosas para poder salvarte, ¿sabes? Pero claro, luego no las usas y encima te quejas. No sé, un montón de cosas que realmente habría que cambiar, una guía, ¿no? En plan, te aconsejamos que te pongas estas perks para que evadas o aguantes más en la partida. No sé, algunas pequeñas guías, introducciones para los usuarios, en plan, no sé, como lo hace en el League of Legends, ¿no? Cuando meten un campeón nuevo, que se vea cómo es la utilización, en qué momento se puede usar, en qué momento no se puede usar, pero claro, tras eso, hay un jugador muy, muy bueno que le ha dedicado muchas, muchas, muchas horas y que nos ha podido mostrar todo ese tipo de ventajas que puede sacar ese killer, ¿no? Pero claro, aquí las ventajas y lo que descubramos lo vemos nosotros en la PTB y luego ya se hizo en el servidor de producción, ¿sabes? Si es que lo han cambiado algo o no. Hay muchos cambios. Como podéis comprobar, esto es simplemente, yo creo que un 15, un 20% de cambios del juego de todo lo que podríamos estar aquí hablando y hablando y hablando. Y no quiero que se haga más largo el vídeo porque ya lleva media hora, pero de una cosa estamos de acuerdo de que el videojuego necesita cambios, de que el videojuego necesita que la empresa se empiece a poner las pilas y de que tienen que hacer una limpieza, ya sea o meterle más caña a los trabajadores o contratar a más trabajadores o despedir a directivos que están haciendo mal su trabajo y se están aprovechando solamente del dinero que reciben y no están queriendo pensar en el futuro de este, ¿no? Sino que simplemente me embucho dinero, me embucho dinero, meto licencias, meto licencias, meto personajes, meto perks y luego ya pues al trabajador, al currito que tengo, ¿no? Que se las ingenie para meter tres perks las cuales combinen con las 200 perks que ya hay en el juego. No tiene sentido, tío. De verdad. O sea, si se pudiese hacer algo, yo realmente pondría... Me reuniría con la gente de la empresa y diría, oye, macho, ¿qué coño estáis haciendo? Vamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Porque yo luego tengo un montón de ideas, pero es que ya no me da tiempo a introducirlas en este vídeo porque si no se me hace demasiado largo. Igualmente, tenéis los comentarios para vosotros. Muchísimas gracias por escucharme. Os quiero mucho. Nos vemos.